Buenas noches, programa número 30 de una Dolitois, estamos en Basavilbaso, salimos por Delco Imagen y le doy la bienvenida a mi amiga y compañera, ahora sí, Adriana de la Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, buenas noches. Bien, nuestro canal de comunicación con ustedes es a través del Facebook, que se llama Una Dolitois, ahí están todos los programas cargados hasta el del miércoles pasado, nos dejan sugerencias, si quieren que nosotros hagamos una entrevista a alguien, nos comentan, la producción se conecta con ustedes, y dale para adelante, ¿no? Perfecto. Dicho esto, vamos a hablar de los cumpleaños para los que cumplieron años entre este miércoles y el miércoles pasado, esperamos que lo hayan pasado muy bien, que le hayan hecho muchos regalos, esto yo insisto, porque es importante, y voy a seguir insistiendo, aunque sea un chocolate como dijo usted la semana pasada. Yo hoy traje un regalo más lindo. ¿En serio? Sí. Guarden en una cajita de fósforo un rayo de sol. Bien, bien. Les va a hacer bien cuando venga el frío. Cuando abran, les dicen, este es un rayito de sol exclusivo para vos. Hermoso, me encantó, gracias. Si me lo regalas a mí para el 17 de mayo, que es mi cumpleaños, yo te lo voy a agradecer. Bien, bien, bien. Y para los que cumplen de acá al miércoles de la semana que viene, que tengan un hermoso cumpleaños, una feliz vida, y adelante con los faroles. Buenos vientos. Vamos a seguir con nuestra campaña de prevención. Acuérdense, una, usa barbijo. Toa, distanciamiento social. Toa, cuídate. Cuidanos. Y acordate, lavate las manos, usa alcohol en gel, y sobre todas las cosas, usa barbijo. Usa barbijo. Está comprobado que por más que tengamos las dos dosis, nos podemos contagiar igual. Entonces, a cuidarse gente, porque los datos que tenemos desde el hospital es que seguimos sin casos positivos, por lo menos hasta el día 10, que fue el último que leí, de noviembre, estábamos sin casos positivos de COVID-19 en Basa Bilbaso. Dicho todo esto, vamos a decirle y vamos a darle la bienvenida. Ya dijimos que salimos por Basa Bilbaso, pero además, ¿dónde más salimos, Adriana? Un abrazo a los amigos de Jubileo. La Clarita. Un saludo fuerte a los amigos de San Salvador. Villa Clara. Un lindo saludo a los chicos de Villa Domínguez. Villa Mantero. Y un abrazo a Villa Elisa. Y un beso gigante a Villa Guay. Bien. Dicho todo esto, voy a ir con mi frase. Este tiene que ver en algún aspecto con el invitado que vamos a tener hoy. Cuando lo vi, me dije, me viene bien. ¿Por qué dice? El éxito le llega a aquellos que trabajan duro y con pasión. Que no envidian lo que tienen los demás, sino que admiran el esfuerzo ajeno. Bien. Me encantó y además me parece que cuando... Sobre todo en unos tiempos en donde la meritocracia parece ser que la hemos guardado en algún lugar muy escondido y no la sacamos a relucir. Ni siquiera en donde guardamos los dólares que es abajo del colchón. Está más escondida todavía. Yo no sé, pero yo lo que sé es que necesitamos meritocracia. Necesitamos admirar a la gente que hace las cosas bien y decirle, vos hiciste algo bueno. Vos hiciste algo que merece la pena que todos lo imitemos. Vos mereces respeto por haber hecho las cosas bien. Y no hay nada mejor que hacer las cosas bien para sentirse bien. Y además mirarlo al otro para aprender del otro. Porque si hacen las cosas bien, es una buena escuela. Te estaba mirando. Me encantan tus aros. Madriín. Muy lindo. Norte. Ah, son de... Norte argentino. Hermoso, hermoso. Sí, aparte es la bandera de los pueblos originales. Hay de muchos significados ese. También. También es del cooperativismo, también es del LGTB, etc. En la lucha por los derechos sexuales y la igualdad de género. Sí, es muy interesante como símbolo. Como símbolo. Bien. Te traje algo para vos. Ay, bueno, gracias. Como fue tu aniversario de casada. Ah, qué dulce. Me encantó. Y a vos te gusta que yo lea poemas. Me encanta. Te traje un poema. A ver. ¿Qué dice? No vuelvas donde un día fuiste feliz. Es una trampa de la melancolía. Todo habrá cambiado y ya nada será igual. Ni siquiera tú. No intentes buscar los mismos paisajes ni las mismas personas. No estará. El tiempo juega sucio. Y se habrá encargado de destrozar todo aquello que un día te hizo feliz. No regreses a un lugar donde un día fuiste feliz. Reténlo siempre en tu memoria. Tal como era. Pero no regreses. Qué lindo. Muchas gracias. No vuelvas al pasado. Muchas gracias. Ya lo conoces. La vida sigue y hay nuevos caminos que recorrer. Nuevos lugares que visitar. Y otras personas que no se esperan. Así es. Esto lo escribió Fernando García y lo publicaron en nuestro Facebook. Así que me encantó. Muy lindo. Muchas gracias. Para vos. No es un chocolate, pero bueno. Es un tema dulce que el chocolate. Muy bien. Dicho todo esto, vamos a pasar a la parte seria del programa. Porque tenemos una parte muy seria. que es la señora que nos recomienda la cultura. No tanto. No tanto. Pero sí el divertimiento y la ternura. También. Lo que traje hoy elegí es un libro que me leyeron en la secundaria. En primer o segundo año. Lo leyó también mi maestra, mi profesora. El primer año que me emocionó muchísimo. Y después que lo leyó me enteré de que había sido el premio Nobel de Literatura de 1913. Y pertenece a Ravindranath Tagore, un hindú bengalí que escribió con toda la sencillez en aquellas épocas de tanta efervescencia política, donde la India quería independizarse del Imperio Británico, donde aparecían las luchas del Mahatma Gandhi, donde León Tolstoy jugaba un papel muy preponderante en la parte filosófica, donde había autores maravillosos de la pluma rusa. Y donde la India acababa de terminar un ciclo glorioso de literatura con lo que se llamó la literatura adunakal. Considerada la última especie literaria del siglo XIX y que hasta aún hoy tiene autores que permítanme leérselos, porque es difícil acordarse siendo hindúes. Entre ellos el tema de Ravindranath se destaca porque es una obra muy breve, tan breve que muchos de ustedes recordarán esta colección anti-ojito que coleccionábamos y venía con la revista hace muchísimos años. El cartero del rey, que así se llama el drama, es una obra de teatro, tiene nada más que dos actos y unas cuantas escenas. Es tan sencillo para hablar, tan sencillo, pero tan sencillo que seguramente hará las delicias de adolescentes, de chicos y de grandes. Muchas personas creen que es una obra simbólica, como el principito, y otros como un cuento. Cuenta la historia de Amal, un niño huérfano que sus tíos adoptan, porque no habían podido tener hijos, y cuando llega a la casa Amal se enferma gravemente. Tan es así que Amal no puede salir de su casa y está confinado a un cuarto, a un dormitorio, y lo único que tiene para comunicarse con el mundo exterior es una ventana. Y a través de la ventana ven pasar el panadero y al lechero, y un día ve que pone en una oficina de correos del rey. Y su sueño es que el rey reciba su carta y conteste la carta al rey. Y ahí el título de la obra. Y él espera ansiosamente la carta del rey. Mientras tanto le habla al pescador que pasa, y se va haciendo un poco amigo de los que lo saludan, hasta que al final, esa ilusión la van manteniendo todos los subfamiliares, hasta que Amal se duerme definitivamente, esperando feliz la carta del rey. Yo les recomiendo que lean el carta del rey. Es cortito, tendrá unas 70 páginas. Bellísimo a la hora de hablar de lo que es una persona que lucha por la paz, que es un pacifista, que piensa en el otro, en el sentido de igualdad, que le da valor a las cosas, que el dinero no es lo importante, que la emoción se puede encontrar aún en la pobreza, y además, básicamente, el cartero del rey es una enorme poesía al dolor, a la juventud y al canto de vivir. Me encantó. Además, ¿sabes qué? Que me quedé pensando cuando hablabas de la época en la que transcurre todo esto. Digo, mundialmente, qué época, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que teníamos, ¿no? Así es. Muy, muy linda y con autores de este tipo que, la verdad, no sé si se siguen leyendo, pero dije, vale la pena buscar en estos autores. Me encantó. Dicho todo esto, ahora venimos. Estudio Jurídico Contable Domínguez Hermanos, donde Rogelio Gómez, 342, teléfono 3445-4817-45, Basavilbaso. Parrilla Comedor El Quincho. Acceso Ruta 20 Norte, Urdina Reyn. Reservas al 03446-481192 y el celular 03446-1556-0929. Abierto de lunes a domingo, menú variado, amplia carta. Viernes, sábados y domingos, parrilla completa y pizzas caseras. Servicio de baños con duchas calientes para viajantes y camioneros. Guillermo Tomassini, psicólogo clínico, terapia vincular, familias, especialista en adolescencia, psicoterapias breves, psicoterapia cognitivo-conductual, especialización en pacientes mentales graves, sexólogo clínico, psicólogo institucional, donde Urquiza 8, Basavilbaso. Solicitar turno al 03445-1555-4545. Servicio técnico integral. Reparación de lavarropas, lavavajillas y microondas. Trabajos de electricidad. Reparación de televisores. Contactanos al 3445-430930. Tu consulta no molesta. Repito, contactanos al 3445-430930. Si tenés alguna duda sobre la vacunación sobre el COVID-19, el hospital pone a disposición el teléfono 3445-40-6996. Mandás un WhatsApp con tu consulta y el hospital te responderá a la brevedad. Hace un tiempo la televisión local se volvió parte del entretenimiento más elegido por los televidentes. A vos, que tenés un negocio, emprendimiento, empresa o sos profesional y necesitas contar lo que haces, este es el momento y el medio para hacerlo. Para que lo que haces o vendés lo conozca más gente, te recomendamos que auspices con nosotros y veas los resultados de publicitar de inmediato. Contactanos y contanos en qué programa de nuestra programación te gustaría auspiciar. Facebook, Delco Imagen Basabil Baso. Celular 3445-40-1255. Oficina Central 481513. Delco Imagen. Te ayuda a hacer crecer y que más gente sepa lo que ofrecés. Bueno, acá estamos en nuestro segundo bloque y hoy tenemos un invitado, como ya les dije cuando leí la frase, que tenía mucho que ver con nuestro invitado. Le vamos a dar la bienvenida, él es profesor de guitarra, es una excelentísima persona, es un excelentísimo profesor. Y va a ser un gusto entrevistarlo, porque además yo lo conocí, ni bien llegué a Basabil Baso, y me llamó la atención lo que él estaba haciendo, dando clases en el colegio técnico, y con un grupo de chicos los juntó, los armó, y en la Semana de las Artes del año 2016, con muy poquitos ensayos, presentó un grupo de chicos, en ese momento eran unos Neles, que recién empezaban, haciendo rock en Basabil Baso. Y a mí me maravilló eso. Y después uno va conociendo, y va conociendo la trayectoria, y va escuchando cosas de este personaje. Entonces le vamos a dar la bienvenida a él, a Javier Rosano. Hola Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por haber venido. Es un placer que estés acá. Te desbordó. Como dije, cuando yo decidí invitarte, porque voy a decir algo, que me gusta, porque esto es de, despacito, despacito, fuiste haciendo tu camino, y hoy, hoy por hoy, como te dije los otros días en tu casa, no hay evento, que no sea evento, si no estás a Javier Rosano. No sé decir para tanto, pero... venía el día, nosotros hablamos antes del día de la tradición, y en ese momento me dijiste, y miramos lo que son las cosas, tengo aquí, a la escuela 33, a la escuela 9, a... A la escuela 59, anoche estuvimos en la escuela 59. Como que todos los eventos, Javier Rosano, y eso tiene que ver mucho con tu trabajo de hormiga, que venís haciendo hace mucho tiempo. La verdad que uno simplemente se ofrece a transmitir a los chicos y a tratar de inculcarle... Sí, pero hay mucho de vos, yo creo que, yo quiero que me cuentes ahora, lo mismo que me dijiste en tu casa, cuando vino uno de los hijos de los Cuesta, que tuvo una charla con un chico, un chiquito fuera de la biblioteca, y me gustaría que eso lo revistas, porque realmente eso te pinta a vos. Claro, sí, yo un poquito, sí, es cierto, uno por ejemplo toma conciencia, pero... ¿Entendés? Entonces me gustaría que se lo cuentes a la gente, ¿qué pasó en esa charla que estaba? En esa charla llegó Francisco Cuesta, y habló con Genaro Altinier, que llegaba justo a la biblioteca, iba a bailar con la peña, y luego Francisco le dice, oh, paisano, le dice, ¿se anima a cantar? ¿Usted sabe cantar? Sí, algo así, ¿qué canciones canta? Y le dice en una chamarrita, en zambas, y qué sé, ¿se anima a hacer algo conmigo? Le dice, yo no voy a pensar de eso. Y, ¿qué chamarrita sabe? Y dice, ojito color del tiempo. Y yo la verdad que no recordaba, y me dice, y eso me lo enseñaste vos, Javier, ¿te acordás? Yo la verdad que en un tiempo, sí, la guitarra él, ahí va a la casa, vuelve a mí a casa, y bueno, como eso, varios ejemplos también, viste, o sea, un chiquito que el otro día me mandó un mensaje, me dice, Javier, me quiero pasar a la escuela 59, me dice, ¿con quién tengo que hablar? ¿vos me podés? Le digo, una abuela, te paso el contacto, el directivo ahí, para que vos, y qué, vos no sabés, y le digo, la encargada es fulameta, y bueno, y dice, ¿y vos no das más ahí? no le digo a una abuela, yo estoy yo, le daba la primaria, le daba, ay, yo justo me iba a pasar, porque pensé que vos dabas todavía ahí, como que quería pasarse, porque estaba vos, estuvimos musiqueando un poquito, ahora haciendo algunas cositas más, la idea siempre es, brindarse a los chicos, y hacer lo que uno tiene, acompañarlos, darle la seguridad, llevarlo de la mano, para que se vayan armando su propio camino, el tema, como me preguntaba el otro día a los chicos delegados, por ahí dice, lo armó, pero no me siento tan responsable, o sea, yo lo único que hice, fue identificar los chicos que tenían habilidades musicales, que tenían esa inquietud de querer hacer cosas, de mostrar, no, no, está bien, tomé de la mano, ya con chicos que ya venían en la secundaria, en la misma escuela, que ya habíamos recorrido, carteleras, fiestas patrias, y venían haciendo cosas, y bueno, juntar en un momento, para una producción, que fue cuando vos las viste la primera vez, y llevarlos a un evento de la municipalidad, que se hizo en la fiesta esa, y que se presenten, el primer puntapiés, y obviamente acompañarlos, ayudarlos a estar ahí, ¿no? Pero después ellos empiezan su propio camino, no, obviamente que después cada uno hace su propio camino, pero esta cosa de, el trabajo en equipo, porque hay que juntar, cinco individualidades, por más que sean chiquitos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que juntarlos, y que suenen todos igual, muy bien. También yo tengo como, el registro, de que la escuela técnica, había hecho una versión, y así me llega tu nombre a mí, del himno. También hicimos en el año, una versión totalmente distinta, del himno, que fue muy hablada. Sí, sí, para el 25 de mayo, se hizo esa presentación. O sea, fíjate como de pronto, bueno, venís trabajando, y siempre con los chicos. Sí, 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 siempre con los chicos, siempre dando la oportunidad, siendo generosos, entregándose, brindándose con lo que uno tiene para los chicos. Es más, y ahora estás con un grupo, estás armando un grupo de folclore con chicos también. También, en ese mismo proceso, en ese mismo tiempo delegado, hubo una formación que hizo música vitoral, chamamé, Goyito Marotori, Blas Almada, en acordeón, Lucas Pereira, en el bajo, en el órgano, Leandro Kame, en la percusión. Y después, en el órgano, en ese momento, estaba Yair Marivanki, también, en el primer tiempo. Sí, varias producciones, varias generaciones. Varios trabajos. yo te felicito por el trabajo que hacés con los chicos, porque realmente es muy bueno. Pero hablemos un poquito de vos, cantante, solista. Y bueno, la idea, el tiempo, yo recién me iba recordando, estoy desde los 11 años con la guitarra. Mi profesora, María Esther Gómez, fue profesora de muchísimos guitarreros acá en Basá Bilbaso, entre ellos, para mí, el mejor que ha salido desde Basá Bilbaso, Darío Ramos, ¿no? Íbamos ahí a estudiar con Darío. Y bueno, el camino es ese, recorrido musical desde el conservatorio de guitarra y por un tiempo dejé un poco la música y cuando retomé, bueno, formaciones de folclore, de rock, estuvimos con la formación de Galagas, con temas propios, hicimos un rock and roll no tan pesado, dejamos de ser con mis letras mías y los chicos me ayudaron a arreglar todos los temas con Gerardo Jiménez, Marcelo Sánchez, estuvo Tete Villalba que hoy reside en la provincia de Neuquén y bueno, después, ahora actualmente estamos con una formación que se llama Los Desencontrados porque nos juntamos un poco para ensayar pero salimos, hacemos rock, cumbia, pachanga, así, para tocar. Javier. Y bueno, el recorrido después folclórico, buen tiempo con Ariel Contantino, Héctor López, hicimos Grupo Amanecer, tiré el interriano, tiré ahí un recorrido con la música de Vitoral y de diferentes regiones folclóricas. Pregunto. ¿Sos cantautor? Cantautor, sí. ¿Las letras son todas tuyas? Sí, tengo un repertorio propio y después hacemos, ya te digo, diferentes las formaciones musicales que, pero sí, tengo, en la formación del rock, por ejemplo, en ese grupo gálaga todos eran temas míos, ¿no? Buenísimo. Y bueno, después hay temas melódicos como la canción de mi viejo, la canción de un amigo, y diferente a la canción de Basavilbaso de mi madre, pero la musicalicé yo, varias cosas, sí. ¿Tu mamá escribía? Mi vieja escribía, sí. Ah, qué lindo. Sí, sí, sí. Y qué lindo que le puedas poner música. Sí, le pude poner música, la canción de Basavilbaso, un rasguido doble, que lo grabamos con Franquito Grané, y después la canción de Malvinas que el año pasado, que este año la grabé con Francisco Cuesta en Paraná, una letra de mamá en el tiempo de cuando habían pasado cinco años de la guerra, en un acto de la plaza allí, volvió a casa y empezó a hacer su letra. ¿De nada? Esa poesía quedó en casa por tiempo y hace algunos años y hace algunos años yo grabé el tecladito ahí y salió una melodía y salió la canción. Hicimos una versión con Gálaras que es muy arroqueada de aún y la versión que se grabó ahora es un poco más melódica. Más tranquila. Más tranquila. Tranquila, sí. Me encantó. Bueno, ahora te dejo en manos de mi amiga. De mi amiga Adriana. Bueno, estábamos hablando un ratito antes de que empiece el programa de la necesidad de ser más que hormiga también cigarra. Sí. ¿No? Y en ese aspecto creo que los enterrianos nos debemos divulgar aún más nuestra música local. Exactamente. Nuestros artistas, nuestra idiosincrasia provincial también. Absolutamente. Nuestros ritmos. La región. Sí, es cierto. Porque fíjate vos, Javier, que a mí me parece que hay muchísima menos producción de chamarritas, por ejemplo. También. Después de Linares es como que hubo... Sí, o ha habido, pero por ahí no tiene la discusión o el reconocimiento. Es así, realmente. Hubo lo que hablábamos recién, las peñas mismas, por ahí se recorren otros géneros. Exactamente. Que no está mal. De otras regiones no, que está bien, por supuesto. No está mal si no perdiese con los... Pero estamos dejando un poco de lado el rasguido doble, la chamarrita. Sí, se pierden, y se pierden. Sí, sí, sí. Es mejor cantar lo que se dice sintiendo o sentir lo que se piensa cantando. Sí, sí. O sea, digo lo que pienso y canto o siento lo que canto y después digo. Ajá. la construcción en la construcción personal de vivencias reales propias, las canciones y las letras surgieron desde el profundo del alma, así como la canción A mi viejo, A un amigo, A un amor perdido, a un amor... Son tus vivencias. Son tus vivencias. Sí, la construcción desde ahí, desde el sentimiento propio, hecha letra y melodía, ¿no? Lo cual no quiere decir que uno tome una canción de otro autor y lo interprete y lo haga propio y lo exprese porque tiene sí. O sea, el trabajo es el mismo. La interpretación o sea, de la obra vos le asumís como tal. Vos le das tu impronta pero no deja de calar en la parte del sufrimiento. Lo que sí es cierto es que cuando uno siente realmente lo que está cantando se nota la diferencia. Sí, claro. Yo hace un tiempo vine aquí en el programa de Toto y era para el día del padre y me acuerdo que me llamó una mañana rápido, sirio, todo esto, pero es que no ando bien de las cuerdas vocales y qué sé yo. No, no, pero vení que te tengo a ver, hacemos dos temitas, tres. Canté una canción de Roberto Carlos al papá y canté la canción de mi papá y me dice Toto en el corte se renotó la diferencia. O sea, claro, la de Roberto Carlos la cantó y cuando canté la de mi viejo propia y lo que pasa es que uno transmite otras cosas. ¿Por qué te gustan tanto los chicos? No sé. ¿Por qué te gusta como material? Me atrae, me atrae, me atrae, los chicos. Es difícil trabajar con chicos. pero me gustaban más, inclusive lo he reconocido en el ámbito educativo, inclusive me gusta más la escuela primaria que la segunda. es como que uno no los puede poner pero igual de los dos lados se han podido lograr cosas y hacer. ¿Qué nos está faltando en la música? ¿Qué nos está faltando en la música? Apoyo. Sí, sí, apoyo continuamente. Fundamental. Fundamental. ¿A vos no te da la impresión? El reconocimiento, el reconocimiento, que lo valoren, que... Sí, sí. Y anda... No sé si será el ámbito de Basavilbaso pero hay... En cada rincón de Basavilbaso hay un poeta, una persona que quiere mostrar algo, hacer... El otro día me encontré con un chico, un papá de fútbol y me dice tengo unas letras dicen las cosas así medias gauchescas, pasá por el negocio mío y te las voy a mostrar. No las muestro mucho pero como que despierta el trabajo que va haciendo esto, de que un montón de gente se quiera acercar para decir vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y anoche, por ejemplo, hace un tiempo había hablado con un vecino mío ahí, papá de un amigo de la primaria, Miguel Gregorachú Elito. Elito Gregorachú. Le gusta el chamamé, le gusta la música nuestra, el litoral. Y tiene poesías, canciones, hecha canciones propias. Le hizo una chamarrita a su papá y alcalá e hizo una cosa medio risueña, Doña Pancha que un día estaba dando clase ahí en el local de Urquiza justamente con Genaro que estábamos en una clase de guitarra y pasa Lito y abre la puerta y empieza a cantar Doña Pancha, Doña Pancha, una cosa risueña, una cosa linda. Y entonces yo no tenía ni más cantado en uno de los actos de la hora que se viene que me llamaron para ir. Sí, sí. Entonces ayer, antes de ayer lo practicamos en la casa de él con un acordeón con Alela Rosa y yo en guitarra y él la cantó. La noche fuimos a la escuela 59 y la volvió a cantar y lo interpretó ahí para el público y para los chicos a la escuela. Agradezco realmente el trabajo que haces porque un chico que canta es un chico que por un ratito es feliz. Sí, sí, sí. O sea, es feliz, pone todo en esa canción y en estos tiempos donde andan volando tristezas por ahí darle una gotita de alegría es importante. Y además, como dijo Don Rabindanatagori vamos a estar dando de nuevo qué aburrido sería el bosque si solo cantaran los pájaros que lo hacen bien. Así que eso es un consuelo para nosotros y te agradezco muchísimo que a los pájaros que no cantamos bien voces para enseñar. También, también. Gracias. Hablando de eso, más allá de que aparece en el videógrafo Javier da clases de guitarra y de canto. De guitarra. Y si ustedes quieren estudiar con él, si vos, mamá, tenés un chico y querés que empiece a tomar clases en forma particular, te paso el teléfono de Javier 3445 40 31 11 Vas a tener una persona responsable que le importa mucho más la persona que otras cuestiones. O sea, ni por el éxito ni por el... No, eso llega solo con el tiempo. Él lo que hace es transmitir una cosa que, además, como yo lo escucho ahora, está... Una cosa cuando uno pregunta y le responde y otra cosa cuando escuchás cómo le preguntan y responde. Tiene una calidad, una calidez en la respuesta que hace que uno diga es confiable. Gracias. Así que, bueno, mamá, papá, si vos querés que tu hijo, porque además eso lo dijo, le gusta más trabajar con chicos, ir formándolos de a poquito, querés que estudien guitarra o canto, repito el teléfono, 3445 40 3111. Javier, muchas gracias. Muchas gracias, no, a vos por favor. ¿Hay algo que no te preguntamos que te gustaría decir? No, no, está bien. ¿Está todo bien? Está dicho en canciones. Perfecto. Vamos a, ah, y éxito. Aguante la chamarra. Y éxito por tu momento, tu presente. Gracias, gracias. Que sigas cosechando cada vez más porque realmente te lo mereces. Bueno, muchas gracias. Vamos a una pausa y enseguida volvamos para despedirnos con mi amiga. Estudio Jurídico Contable Domínguez Hermanos donde Rogelio Gómez 342 teléfono 3445 48 17 45 Basavilbaso Parrilla Comedor El Quincho Acceso Ruta 20 Norte Urdina Reyn Reservas al 03446 48 11 92 y el celular 03446 15 56 09 29 Abierto de lunes a domingo Menú variado Amplia carta Viernes, sábados y domingos Parrilla completa y pizzas caseras Servicio de baños con duchas calientes para viajantes y camioneros Guillermo Tomassini psicólogo clínico terapia vincular familias especialista en adolescencia psicoterapias breves psicoterapia cognitivo-conductual especialización en pacientes mentales especialización en pacientes mentales graves sexólogo clínico psicólogo institucional donde burquiza 8 vas a bilbaso solicitar turno al 03445 15 55 55 55 55 55 55 55 55 55 Servicio técnico integral reparación de lavarropas, lavavajillas y microondas trabajos de electricidad reparación de televisores Contactanos al 3445-430930 Tu consulta no molesta Repito, contactanos al 3445-430930 Si tenés alguna duda sobre la vacunación sobre el COVID-19 El hospital pone a disposición el teléfono 3445-40-6996 Mandás un WhatsApp con tu consulta y el hospital te responderá a la brevedad Hace un tiempo la televisión local se volvió parte del entretenimiento más elegido por los televidentes A vos, que tenés un negocio, emprendimiento, empresa o sos profesional Y necesitas contar lo que haces, este es el momento y el medio para hacerlo Para que lo que haces o vendés lo conozca más gente Te recomendamos que auspices con nosotros y veas los resultados de publicitar de inmediato Contactanos y contanos en qué programa de nuestra programación te gustaría auspiciar Facebook Delco Imagen Basabil Baso Celular 3445-40-1255 Oficina Central 481513 Delco Imagen te ayuda a hacer crecer y que más gente sepa lo que ofreces Último bloque del programa, hermoso programa Me gustó, lindo programa Qué tipo cálido, qué calidez tiene Javier Tiene una cierta ternura escondida Me encantó y además me gusta mucho el trabajo que hace con los chicos Bueno, nos vamos a ir despidiendo Sabemos que estamos en Pasabil Baso Pero además, ¿animas dónde, Adriana? En Jubileo En La Clarita San Salvador Villa Clara Villa Domínguez Villa Mantero Villa Elisa Y Villa Guay A todos ustedes, gracias por aguantarnos Una 40 minutos, una media hora que dura el programa Nos vemos el miércoles, la semana que viene No sin antes decirles Una, usa barbijo Dolly, distanciamiento social Tuá, cuídate Cuídanos Y acordate, lavate las manos Usá alcohol en gel Está comprobado que el virus se transmite igual A pesar de que tengamos las dos vacunas Y además Usá barbijo Barbijo y el distanciamiento social Que tengan una buena semana Fue un placer el programa de hoy A disfrutar el sol A disfrutar el sol Buena semana Nos vemos el miércoles de la semana que viene Chau, chau Chau, chau